Hola a todos. Afife, Neva, te ves genial. Todos los ojos estarán puestos en ti esta noche. Orhan, te ves muy hermosa. ¿Cómo se llama la estrella más brillante del cielo? Ira, estrella de Silius. Orún, mal, debería ser Ira. Afife, esta es la foto familiar que debería estar ahí. Se ven muy bien en la pantalla. Se completan mutuamente. Ira, tú y Neva eran como enemigos con sangre y cuchillos hasta hace poco. ¡Qué rápido cambió todo! Así, vimos que las personas pueden cambiar. Afife dijo que primero uniría las empresas de Orhan y Neva y luego sus vidas. Se llevará a cabo una promoción para anunciar la asociación de Orhan con Neva. Orhan dijo que quería que Ira estuviera con él. Ira se preparará para pasar la noche y Orhan quedará muy impresionado por la belleza de Ira. Afife impedirá que Ira esté con Orhan en la conferencia de prensa. Afife hablará sobre la armonía de Orhan y Neva. Ira le dará a Afife una respuesta parecida a una bofetada. Aquellos que quieran ver más a la fuerte Ira, pongan un emoji de corazón en el comentario. Ira dijo que Neva y Afife eran enemigos entre sí y todo cambió. Ira le dio la respuesta necesaria a Afife. Diciendo que todos pueden cambiar. Bien hecho Ira. Ira no debería volver a inclinarse ante Afife y Ira debería seguir siendo fuerte. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Afife intenta demostrar en cada oportunidad que Ira no es una esposa digna para Orhan. Ira está realmente molesta por esta situación. Pero no se lo muestra a Neva y Afife. Además, Orhan responde a todas las preguntas en la mente y el corazón de Ira con sus acciones. Ira está segura del amor de Orhan y obtiene su fuerza de Orhan.